Bueno, 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 Bodoque. Bienvenido ya al penúltimo capítulo de la serie. El capítulo número 7 ya. ¿Qué tal, Bok? Hoy vamos por el... por Mamá Rex. Espero, sinceramente, poder pillar uno. Poder pillar algún Rex tiene que ser hembra, lógicamente. Va a tener... supone que debería ser más o menos por ahí. Ahí, arriba de la montaña. Lo que he podido recorrer estos días que he estado grabando, no he encontrado ningún Rex. He encontrado halos, carnotauros, yutiranos y todo. Menos Rexes. Titanosaurio, incluso. Pero Rexes no he pillado ninguno. Ojalá que ahora pueda encontrar alguno. Estos bichos, estos bichos, estos bichos, supone que uno los puede pillar en cualquier parte. Aquí adentro también, de hecho, puede pillar de repente el lúbano. El tema es que como es Mamá Rex, tiene que ser hembra. Significa que eso me apunta aquí. Aquí debería haber alguno. Por aquí. Para atrás, a lo mejor, de la montaña. Mira que no sé si 68 flechas vayan a ser suficientes. Ojalá que sí, bueno. Debería... Debería haber pillado más flechas. Joder, chico. Pero que ahora estoy pensando que a lo mejor no hay yo. A lo mejor el color de eso. Va para acá. Se supone que en todo este sector deberían, aquí, hacia el fondo. O sea, en todo este sector, para allá y para allá. Deberían haber. Ahora, se supone que aquí es donde más posibilidad hay de que aparezca. Se supone. Ahora, voy a pillarme lo que sea. Un carno al Fabián. Vamos por un Rex, vamos, vamos por un Rex, vamos, vamos a buscar y estamos buscando un Rex. ¡Ni, ni, 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 ni! Voy a pillar uno, me arrepiento. Oigan, que en tenante la nutria, oigan. Me termine pillando en el primer lugar donde debería haber buscado. Pero no. Siempre trato de hacerla más difícil de todos. Se va a ver a lo lejos, así que... Vamos, es que buscar arriba no tiene sentido, bueno, si está el volcán. ¿Tiene sentido aquí? Vamos. Vamos más allá. Creo que voy a tener que ir a la nieve de nuevo a buscar, nomás. Vamos allá, a ver si pillo alguno por ahí. Bueno, he pillado más espino de hecho que Rex. Rex no he pillado ninguno, espino he pillado 4 o 5. No hay ninguno por ahí, ni por aquí. Necesito uno, por favor. Ayúdenme. Ayúdenme. Si, que me tiene que entrar en el árbol y no va a ver. ¡Y hay uno! Fridime que hembra. Macho. Cago esto. Ojo, hay otro. Hay varios. Tú dime, por favor, de qué uno de esos me va a servir. Macho. ¿Y el de acá? Hembra nivel 20. Parece que se me va a dar un tipo de ahí. Hembra nivel 20. ¿Hay otro? Son demasiado mal, ¿no? Bueno, ya sé que por lo menos ahí hay uno. Lo voy a matar. No, no. No, si he quedado y Rex allá, donde fui a buscar, en delante, donde estaba buscando a Buck, no había ninguno. Necesito un Rex, medio decente, medio decente. Y eso que le tengo puesto, la cuestión de los niveles, que saca niveles altos. Pero parece que no cuesta. Mira. Era hacia allá, ¿no? Vale, o sea, hacia allá. Hacia allá. Vale. Aquí de vez en cuando aparecen Rexes. Pero ahora no, porque aparecerá ahora Rex. Vamos a hacer este camino, y si no vamos a tener que ir a buscar ese, ¿no? Porque... Bueno, vamos a tener que buscarlo, también. Por aquí a veces hay, ¿no? Bueno. Aquí, por aquí hay. Bueno, esta montaña aquí también hay. Veo ahí saltando animales. Pero ningún Rex. Ah, es la isla de los carnívoros, pobo, man. La isla de los carnívoros es la de abajo, no es cierto. Pero te voy a revisar aquí, voy a revisar allá al lado. No voy a ir a la isla de los carnívoros. Eso es que es lo pillona. Lo que necesito, y no sé para qué lo necesito, pero sobre el nivel 51. Para que se vea un... Un poquito más... Interesante. Lo que no hay nada. No. La de arriba, si no me equivoco, a ir la tortuga, ¿no es cierto? Esa creo que es la tortuga, la de abajo, la chica, es la... La isla de los carnívoros. Y la tortuga, es como le decían en la serie de Nexo. A ver si uno la reconoce también, ¿cuál es? Vale, ni una hueá por aquí. No. Vale, voy a ir a la montaña aquí, voy a ir a la... Dile a los carnívoros, entonces. Ay, 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 ay. Estamos buscando un Rex. Por favor. Necesitamos... Se ve al agua, tú. Vamos a tener espera. Ojo. Estapa el Rex Estapa el Rex Lo que no pillo nunca son Caballos Eso sigue difícil de encontrar Y unicornio Unicornio nunca lo he encontrado Nunca he pillado ni unicornio Eso sigue nunca 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 He visto uno Los dos que tuve fue porque me lo regalaron En servers Vale voy a buscar hacia allá mejor Alguno tendría que haber por ahí ¿Cómo no voy a pillar ninguno aún? Mira que encontré una hembra Pero es que 20 es demasiado bajo Es que no lo voy a usar para nada Pero no sé Un Rex Nivel bajo No pinta mucho No pinta mucho Por favor Por favor Por favor Ahí hay otro No Así No Ese no es Ese no es Ese no es Aquí siempre hay uno Voy a ver que ahora no hay C Lancelável C krit опять 2 2 2 2 2 4 2 2 3 4 2 en serio no aparece ninguno mira espero que si no pillo ninguno vaya a buscar ese nivel 20 lo pille porque si no creo que no hay primera vez que no pillo un rex vamos allá entonces voy a cortar este tramo y cuando lleguemos voy a... vuelvo ¿vale? nos vemos en un ratito no se yo soy tonto eh no se porque siempre pienso que la isla tortuga es la de abajo osea al revés la isla tortuga es la de arriba y la de los carnívoros la de abajo esta es la isla de los carnívoros ahora ojalá que haya un rex porque ya si no hay aquí y que hay un rex hembra por favor ojo que hay varios dinos y... bueno un rex hembra de 85 y... y... se lo... se lo... se lo zan por lo siento joder el raptor es curioso pesado cuida el del raptor aquí podría haber venido a buscar a diablo pero por qué me atacan oye que se lo van a pitear we no pero por qué viene por mí se lo van a echar la mataron hoy 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 de verdad que el rex no puede ser más hueón en serio no bueno fuera de huevos no no ni una hueón y... pero no probablemente es el único rex que haya la isla ojo que parece que sí así ¿Y hay otro? El nivel 100 es macho Probablemente esos hayan sido todos los Rexes que había Oye, de verdad, es que ¿Cómo voy a ser tan weón el Rex? ¿Por qué se pone a seguirme en vez de matarlos a ellos, weón? Primero aquí, si yo me acercaba, ¿cómo le voy a matar yo? Uy, qué rabia, ¿cómo no entiendo por qué pasó eso? Obviamente esto me tiene que pasar a mí Si pierdo más tiempo Esto no le molesta a nadie Porque justo ese tibia que está... Es falsísimo, weón, es demasiado falso Bien, bueno Aquí está, creo que Tira, 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 colgado No, no, no Aino Sí ¡Hé! Bueno ¿Dónde está la llena escuridad? O se está tameando O algo le pasó ¡No, no, 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 no! ¡Hijos! Parece que ahí se va a quedar Ahí se quedó ¡Ah, te imaginas ahí fuera, macho! ¡Ahí está! Bueno No era lo que quería, pero Parece que estamos destinados a Estamos destinados a unión Casi en el centro A ver tú ¿Cómo subes? Sube, sube Ahora, ¿dónde quedó mi Teranor? No No Voy a palmar Mi Teranor quedó arriba Se que había quedado más de arriba ¿Dónde era? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Oye, era Iwon? ¿Oye de qué se lo comieron? Si se lo comieron, cagué Sí, ¿no? Palmo, puta la weá Uy, 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 qué rabia, weá De verdad Mire, yo chillando, weá Ni siquiera estaba donde yo creía Me chillando Ni siquiera estaba donde yo pensaba Un par de carnicas Un par de carnicas Obviamente No como si me llamé Listo Dija mía Nos vamos Menos mal que se me ocurrió dar una segunda vuelta Vale, voy a ir a base Y cuando volvamos Cuando vuelva Vale, voy a base entonces Bueno, creo que nosotros nos despedimos por hoy Aquí Con Mamá Rex Despedimos por hoy Y en el siguiente capítulo ya Lo finalizaremos con la serie La serie que se ha demorado incluso un poco más de lo que pensaba En cuanto a tiempo O a capítulo, si no a tiempo Así que en el siguiente capítulo vamos a Por la bestia Nos vemos en la siguiente Música